Bueno, después de que ya nos apalabramos con el doctor, bueno, esta cuestión ya saben los cachetes. Las orejas no sé si te voy a pegarme, pero bueno, es parte de la personaría. Bueno, nos vamos a la cuestión del teatro. Y bueno, yo creo que muchos de nosotros nos identificamos o vimos en algún momento al mago Frank. Pues nada, pues el mago Frank no solamente tiene, se llama Blas, ¿no? A Blas, el conejo Blas, sino también tiene al hijo, obviamente, y es Quique Olmos, que ya tiene 12 años trabajando como actor y principalmente en teatro. Y está aquí con nosotros. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Oye, pues, ¿cómo ves? O sea, 12 años. O sea, tu papá es muy pro, ¿eh? Muy, 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 muy productivo. A ver, cuéntanos, ¿en qué estás ahorita, Quique? Pues mira, pues yo sé que de repente, por ahí me contaron de que eres como muy, andas de un lado para otro. A ver, ¿por qué? ¿Por qué? Pues porque sí soy muy movido. O sea, llevo ya 12 años dedicándome a esto, a la actuación. Estudié actuación en la universidad. ¿Dónde estás? O sea, en Nueva York estuve en una escuela que se llama AMDA, que fue de teatro musical. Después me especialicé mucho más en la actuación no musical. Y después me certifique como guionista de cine y de televisión. Eso está padre. En Los Ángeles. Y después regresé a México y empecé a trabajar. Y justo ahorita, o sea, en estos meses, abril, mayo, junio de este año, está coincidiendo que todos los proyectos que en algún momento coseché se están ahorita concretizando. Los lunes estoy en teatro, los miércoles estoy en teatro, y el viernes estoy en teatro en tres obras diferentes. O sea, ¿el viernes estás en tres obras diferentes o el miércoles, el lunes? O sea, tres obras diferentes a la semana. Ah, ya. A ver, y supongo que son diferentes géneros. Oye, ¿por qué estudiaste en Estados Unidos? Obviamente tú, ¿cuál fue la influencia? Primero, para que tú empezaras como actor. Pues creo que sí tuve influencia en mi papá, pero nunca me dijo nada de que me dedicara a esto. De hecho, yo iba a ser arquitecto. Estudié Área 1 en la prepa y después ya vi que física y... y cálculo no era lo mío. Dibujo constructivo sí, pero ya las matemáticas no. Se me va a caer. Ya ven que por aquí en la cuarta T se les da como que se les cae todo. Entonces, este, no. Entonces dijiste, no, esto no es lo mío. Sí, no, y yo empecé. Pero ¿cuál fue la revelación para que tú dijeras, bueno, sí voy a hacer todo? Porque hice una obra en una escuela que se llama Arte Estudio. Ok. De teatro musical. Y fue cuando me di cuenta que esto era lo mío. Y te digo, nunca mi papá me empujó para hacer esto ni nada. Ajá. Este, y la razón por la que me fui a Estados Unidos, que ahorita me preguntas, porque hice audición para el CUT de la UNAM, me batearon. Hice audición para el ENAT en Bellas Artes, me batearon. Hice audición para el CEA en Televisa, me batearon. Entonces, en ese momento eran mis tres opciones y dije, pues, algo... Tengo que hacer algo, se me va la vida, ¿no? Sí, sí, sí. Y fue justo una época un poco difícil para mí personalmente. La relación con mis papás, tenía 17, 18 años. Y me fui a Nueva York de vacaciones, cinco días. Y así de dedazo, en la Biblia, no, no, en la Biblia, en el cajón donde viene la Biblia, en los hoteles. Ajá, sí. Junto estaba la sección amarilla de allá de Nueva York. Y de dedazo, así, tres escuelas, ¿no? Y la primera que apunté, voy, pedí informes, me dieron fechas de audición, hice y me quedé. Ah, pues muy bien. Pues sí, o sea, por algo pasó todo esto. Bueno, pues ahora, después así les va a pasar a estas escuelas que se van a arrepentir, ¿no? Cuando vean lo que dejaron ir en cuestión de talento. Oye, entonces regresas, vienes, audicionas para estas obras y coinciden los tiempos de que estás, este, pues prácticamente viviendo diferentes facetas o diferentes caras, ¿no? A la semana. A ver, platicame un poquito de qué, bueno, de las tres, de qué se trata cada una. Mira, los lunes estoy en la historia de Gazapo, que es una obra que mi papá escribió hace, este año lleva 14 años en cartelera, en 2005. Se estrenó y yo me integré en 2010, entonces llevo ya ahorita ya cuatro años, los lunes, en el Teatro Wilberto Cantón, a las ocho y media de la noche. Y, pues bueno, fue monólogo mucho tiempo, como dices, varios géneros. O sea, fue monólogo ahorita, pues ya es como una obra de dos actores, pero prácticamente mi papá es el chatón, entonces sí sigue siendo como la mayor parte monólogo. Y, pues bueno, es poesía en teatro, es literatura, es el amor en pareja. Desde que mi papá tenía, pues mi edad, escribía poemas a sus novias, a la maestra que le gustaba, a la mamá de la amiga que le gustaba, o sea, todo tipo de amor. Y se hizo esta obra, que se llama La Historia de Gasato. Esos son los lunes, en el Wilberto Cantón. Los miércoles estoy en Godín, es el musical, que precisamente mañana es mi debut, mi debut como el personaje Max. Nunca he hecho teatro musical en México, en Nueva York sí tuve la oportunidad de hacer, pero aquí no, entonces es mañana, 8 de mayo, un momento muy importante para mí. En el teatro Royal Pedregal, a las 8.45. Que está excelente el teatro, está allá al sur, pasando de norte a sur, es pasando TV Azteca, el camino para el Ajusco. Y afortunadamente el propietario, que es Jorge Ortiz de Pinedo, se ha encargado de señalizar bastante bien para que la gente no se pase de largo y llegue al teatro. Está muy cómodo el Ballet Parking, tiene una isóptica impresionante el teatro, entonces de cualquier punto pueden verla y ya vi la obra. Entonces lo que le puedo decir es que se van a pasar un momento agradable, porque obviamente es musical, ¿no? Y además pues yo creo que en algún momento todos hemos sido o seguimos siendo godines, entonces vamos a arreglar un poco de esas historias del topper, que nos peleamos porque está la fila larga para el micro. O quien calienta el pescado en el micro. Ah, sí, no me digas, yo creí que era, cuando vi la obra, de verdad no pensé, pero digo, nunca me había tocado, pero sí platiqué con algunos amigos que sí son godines. Entonces, híjole, sí me dijeron que es la cosa más horrible que les puede pasar. Pero bueno, entonces los miércoles y mañana precisamente Quique Olmos hace el debut ya, no del ensamble, ya ha estado en el ensamble, pero ahora pues ya vas, pues ahora sí con toda la patada para que ese protagónico esté súper, ¿no? Sí, obviamente de ahí al infinito y más allá. Sí, muy contento, aparte me toca ser el freelancer de la oficina, el que está en Betiche, el que los jala a todos para irse de vacaciones y que dejen la oficina y que empeñen el coche para irse a vivir sus sueños. Ese es el personaje que me toca, Max. Pues está muy bien, entonces ya saben, mañana pueden ir, empieza a las 8.45 en el Teatro Royal Pedregal. Y la otra... Y la otra es una obra que se llama El Director, que es de formato corto. Hay mucha gente que dice que no es teatro, que porque, o sea, todos los conceptos estos de teatro breve es que duran 15 minutos, que se representan 6 veces cada noche. Estamos en Art House, en una obra que se llama El Director. Y fíjate que cuando Sergio Morel, que es el productor y el escritor y todo, me invitó a estar en ese proyecto, leí el guión y me encantó. Fue como la razón por la que le dije que sí. Este, una comedia absurda, una comedia donde un poquito con el tema, digo, no es nada que ver con Pirandelo, pero donde en el caso de 6 personajes se busca un autor que son personajes que tienen conciencia de que fueron escritos por un autor. Claro. Un poquito de eso, se toca como ese absurdo de qué tanto puede un director tener control sobre sus actores y está muy divertida, aparte de que dura 15 minutos, se pasa rapidísimo. Este, vale mucho la pena en Art House. Oye, recuérdame dónde está Art House. Art House está en la Colonia Roma, a un costado de Pabellón Cuauhtémoc, en la calle Antonio Anza, número 11, esquina Colmérida. Ok. ¿Y las funciones son? Están de jueves a domingo, funciones cada media hora a partir de las 8, los domingos una hora antes a partir de las 7, pero yo estoy nada más los viernes. Ok, los viernes. Y entonces, ¿y qué costo tiene? 85 pesos. 85 pesos, o sea, para todos los, digo, yo difiero un poco, ya sé lo que te dice, hay como ese mito de que no es teatro, créeme, que a nivel dramaturgia, el concretar todo un concepto y una emoción y toda una acción en 15 minutos es mucho más difícil que hacerte una obra de dos horas. Entonces, honestamente, sí es más difícil a nivel dramaturgia y además, pues obviamente le exige a ustedes más porque tienen que estar 6 veces conectando y desconectando que sí es un tema, ¿no? Y es justo eso, normalmente estas producciones te dan un día, o sea, una hora el viernes y luego das la segunda del sábado y luego la, pero no, aquí Sergio, el productor, quiso que el reto fuera de que te tocan todas de una noche. Entonces, sí das las 6. Entonces, está muy, muy bien. Bueno, pues entonces yo creo que ese día, no lo inviten aquí, que olmos para salir, porque seguramente va a estar destruido, no importa que esté joven. O que vayan y de ahí nos vamos a la fiesta. Ah, mira, pues entonces ya se agarran y se van al after y después ya, ahí está. Son muy buenas las opciones y yo creo que a ti, a nivel profesional, te va a ayudar mucho para la cuestión de la versatilidad. Yo creo que la ventaja de un actor es, y más en estos tiempos, en donde hay muchísimas plataformas y muchos foros, en donde tú puedes tener la oportunidad de ser, este, desdoblarte en diferentes, ¿no? Ya se acabaron las épocas de los monopolios y donde eras la mala, la mala y el malo y el malo y el bueno y la tonta, la tonta, ¿no? Sí, no, no, ahorita hay muchísimos contenidos, este, como dices, la versatilidad, no solamente de actor en las diferentes obras que estoy haciendo, sino también la disciplina de ensayar, porque cuando tienes tiempo libre estás ensayando la otra. Es agendar, o sea, tus horarios para que puedas sacar adelante todos los proyectos. Dicen que por ahí que el que mucho abarca poco aprieta, pero creo que sí se puede abarcar mucho y hacer las cosas bien, entonces. No, pero además ustedes, digo, tú eres generación milenial y entonces ustedes sí pueden estar en todo y pueden andar para arriba y para abajo. No, 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 no viven como la intensidad que en el momento dado los de mi generación o los de mis padres, pero, este, además es el momento de experimentar, ¿no? Yo creo que cuando estás, y sobre todo cuando eres actor, o sea, puedes hacer un montón de cosas. Sí, totalmente, y aparte, o justo las otras facetas de, ok, soy actor y me he dedicado 12 años a actuar, pero justo este año empiezo a producir teatro también, entonces estoy como haciendo esa transición a la producción que también es todo un rollo y todo un tema y todo un área y una disciplina totalmente diferente. Sí, y además es curioso porque aquí en México siempre se ha hablado de que el teatro está en crisis, pero lo cierto es que tenemos una cartelera muy vasta, o sea, si tú quieres ahorita rentar un teatro, te vas a encontrar con que no, o sea, no hay, ya está prácticamente todo agendado todo el año, ¿no? Entonces, y ahorita como que ya todos, digo, afortunadamente ya los mismos actores se vuelven emprendedores, y entonces ya se vuelven también, le meten mano a la producción. Y además te falta la otra faceta porque si ya aprendiste a hacer guiones, pues ya próximamente, pues en el Chico Roto ya estás entrenando, ¿no? Pues sí, fíjate que no me lo he propuesto, o sea, lo sé hacer, pero no me lo he propuesto todavía, pero no es malo. No, pues así, en un inter, en esas de gira en gira que a lo mejor tengas ahí un tiempo, pues aviéntate la obra de teatro. No estaría mal. Pues, ahí está, pues se vale, ¿no? Pues sí. Ahí está. Oigan, pues entonces vayan los lunes, recuérdanos. Lunes, el Teatro Wilberto Cantón, La Historia de Gazapo, ocho y media, con el Mago Frank, como Francisco Suárez, más bien su otra faceta. Claro. Conmigo, también estoy. O sea, no va Blas. No va Blas, exactamente. Súper importante. Aclaremos, porque sí, luego llegan y dicen, ¿dónde está Blas? Pero sabes que ahorita cumplió 50 años de trayectoria, y está los domingos también en el Wilberto Cantón, haciendo 50 años apareciendo sonrisas, el show del Conejo Blas y su Mago Frank. Ah, no, pero ese ya, que venga y que venga Blas. Sí, 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 le voy a decir que venga, que se dé la vuelta. Oigan, sí, pues yo no vi en la tele, oigan, también, aunque no lo crean, también me gusta, me gusta. Oigan, bueno, entonces, en Historia de Gazapo. Ah, Historia de Gazapo, los lunes. Después, los miércoles. Los miércoles, Godín es el Musical, 8.45, en el Teatro Royal Pedregal, mañana miércoles es mi debut como el personaje Max, se la van a pasar muy bien. Y, este, el viernes, el director de Sergio Morel en Art House, que está en la Colonia Roma, a un costado de Pabellón Cuauhtémoc, en Antonio Anza número 11, esquina con Mérida. Y, este, ¿qué más, qué más? Ah, pues son ocho, digo, seis funciones. Nada más los viernes para que vayan a verlo ahí, claro. Sí, sí, si no pueden ir los viernes, láncese los jueves o los sábados o los domingos, todos los días hay función, pero el viernes voy a estar yo. Pues ahí está, entonces, pues, ahora sí que, como dicen, para mañana miércoles y, pues, que próximamente te estemos viendo ya como productor y, sobre todo, también como guionista, que eso me parece fabuloso. Sí, a ver. Y, más que, pues, ya estás encarrilado, ya agarraste un ritmo, pues, entonces, así como dicen los cubanos, para adelante. Para adelante. Oye, pues, gracias, Kike. Y, a ti, mil, mil gracias. Estamos aquí en La Buena Vida, no se vayan, regresamos.